Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Una persona de 22 años domiciliada en una vivienda ubicada en la colonia Paraná, distrito de Camboretá, se encontraba desaparecido desde este martes último en horas de la tarde. Su padre manifestó a los intervinientes acerca de la desaparición del mismo, radicando una denuncia y pidiendo el apoyo para localizarlo. El día de ayer se recibió una denuncia en la comisaría 24 de Camboretá sobre persona que no regresa a su hogar. Se trataría del señor Hugo Alberto Paniagua Ruiz Díaz, paraguayo soltero de 22 años de edad, quien estaría realizando un tratamiento por capacidad diferente, se podría decir trastornos mentales, sufriría este muchacho. La denuncia fue realizada por su padre, el señor Mario Alberto Paniagua, quien manifestó que el día de ayer en horas de la tarde, durante el temporal que estuvo azotando la ciudad de Encarnación y otros distritos de Itapúa, su hijo habría desaparecido de su domicilio, desconociéndose el lugar donde se podría encontrar. El día de la fecha, en horas de la mañana, personales de la comisaría 24, abocados a la búsqueda de este muchacho, encontraron el cuerpo del mismo en el barrio Arroyo Verde, el distrito de Camboretá, ya sin signos de vida, se desconoce la causa o cualquier otra circunstancia que se habría producido su deceso. Se realizó una búsqueda intensa por personales de esta comisaría con apoyo de otras dependencias, como así también de vecinos y familiares de la víctima, pero ya nada se pudo hacer. Personal policial de la comisaría 24 y familiares de Ruiz Díaz, se abocaron a la búsqueda hallándolo en un camino vecino de la zona, sin signos de vida, con presunciones de que fue arrastrado por un raudal de agua producido por el desborde de un arroyo.